Me gusta el café, el café de la cabaña. A mí me gusta el café, el café de la cabaña. XEBT y los hermanos Sibilla Oropesa presentan. Son las siete en punto de la mañana, esto es Tele Reportaje, edición 23309. Otro asalto, piratas roban en cinco plataformas de Pemex en Campeche. Quinceañera desaparecida en centro, se fue por voluntad de propia, confirma la fiscalía. Llama a obispo a padres a cuidar los contenidos que consumen sus hijos para evitar un desajuste interior. Se sentía atrapada y triste, revela testimonio de joven sometida a terapias de conversión a sus nueve años. Atacan a balazos al periodista Rubén Jaro en Cajeme, Sonora, resulta ileso. Rinden homenaje a marinos caídos en desplome de helicóptero tras captura de Caro Quintero. Ex agente de la DEA advierte que en México y en Estados Unidos tiemblan los corruptos y habla Caro Quintero. Oposición utiliza la inseguridad como estrategia para atacar al gobierno, dice Jaime Lastra. Asegura que quieren desviar la mirada de los audios de Alito. A deuda analicé más de ochocientos noventa millones por cuotas patronales del dos mil quince al dos mil veintidós. Cada tabasqueño debe dos mil trescientos sesenta y seis pesos por concepto de deuda pública. Tabasco está entre los dos estados con menor monto. Exportará Tabasco harina de yuca, malanga y plátano a Estados Unidos, ventila la SEDEC. En Cárdenas ciento ochenta y un parejas se dan el sí y celebran boda colectiva. Radican en Tabasco mil doscientos veintidós menores nacidos en el extranjero con ascendencia mexicana. Niña tabasqueña gana el tercer lugar nacional en el concurso por mi bienestar, mis derechos organizado por la Secretaría de Bienestar. Advierte con agua sobre los golpes de agua en los ríos de la sierra. En marcha obras hidráulicas por más de nueve millones de pesos en Villaparrilla 1 y Atasta. Queman tuberías para evitar envío de agua a Monterrey. Tras granizada y fuertes vientos, ver a hombre en su auto al caerle un árbol en Ecatepec. Migración y el Seguro Social, las dependencias con más quejas ante la CNDH en Tabasco. Acumula Pemex mil quejas por afectaciones en lo que va del sexenio, ventila SEDENER. Ordena Inay a Pemex revelar propuestas de reparación de daño de Emilio Lozoya. Confese ver riesgos a competencia en mercado de gas natural con la estrategia de la Secretaría de Energía. Dará gobierno fertilizante a dos millones de productores. AMLO supervisa plantas en Baja California Sur, Michoacán y Veracruz. Grupo Vidanta demanda por difamación a mexicanos contra la corrupción. Varicocele, principal causa de infertilidad en varones. Hogares tabasqueños incrementan su acceso a internet en 2021 ante la pandemia, reporta el Inegi. Ante quinta ola de contagios, el PAN demanda reconstruir el sistema de salud. Alerta a la OMS de su variante Centaurus de COVID que sería más agresiva. Zelensky destituye a fiscal general y al jefe de seguridad de Ucrania por sospecha de traición. Rueva a Francisco su llamado por la paz en Ucrania. Ben Affleck y Jennifer López se casan en Las Vegas. Tasha Sokol ratifica su denuncia penal por abuso sexual contra Luis de Llano. El actor Salvador Cervoni acusa a Alejandra Guzmán de ser la culpable de todos sus vicios. Eliminan otra vez a la tabasqueña Isabela Ortega de la Academia. En cabina la priista Lorena Burregar de Los Santos. Las siete de la mañana, cuatro minutos en los deportes. Los Olmecas de Tabasco caen cinco por cuatro ante Tecolotes de los dos Laredos. Pierden la serie pero conservan el tercer lugar en la zona sur. Hoy el home run derby en el béisbol de grandes ligas. Por cierto, Berlander, Coley y Freed no estarán activos para mañana en el juego de estrellas. En las grandes ligas ayer, Toronto derrotó cuatro por dos a Kansas City. Boston cayó ante los Yankees, trece carreras por dos. Oakland le gana a Houston cuatro por tres. Y San Francisco nueve a cinco a Milwaukee. Julio Davino, Santiago Baños y José Riestra sonan como posibles sustitutos de Gerardo Torrado en selecciones nacionales. En la jornada tres del fútbol mexicano, Santos y Chivas empataron a uno. Pumas derrota uno por cero al Necaxa. Monterrey uno a cero Atlético. San Luis Tigres derrota a Xolos uno por cero. América también ganó por la mínima. Alto Luque a Puebla. León, Juárez, Querétaro empatan a un gol. Y Atlas le gana a Cruz Azul tres goles por dos. Para hoy, Pachuca contra Mazatlán. El lateral izquierdo, Daniel Aceves, llega como nuevo mexicano al fútbol de España. La directiva de Pumas rechaza dar detalles sobre la posible contratación de Dani Alves. Ryan García noquea a Javier Fortuna y va por el cinturón de campeón de peso ligero de la Comisión Mundial de Boxeo. George Russell responde a Checo Pérez que no pudo hacer más para no chocarlo en Austria. Estados Unidos se lleva el 1-2-3 en los 100 metros planos del Mundial de Atletismo. Mientras tanto, Etiopía logra el 1-2 en el Maratón del Campeonato Mundial de Atletismo 2022. Telerreportaje. El periódico del aire. El primero, con las últimas noticias. Buenos días, Villahermosa. Buenos días, Tabasco. Buenos días, Chiapas. Buenos días, Veracruz. Buenos días, Campeche. Buenos días, Yucatán. Buenos días, México.